¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 27 de Pokémon Necrotoss, así que bienvenidos, como veis me estoy mojando de nuevo, aquí en la Ruta 7 siempre lloviendo, así que me meto para adentro. Estamos en la Torre de los Cielos, como me quedé en la parte anterior, porque venimos a hablar, ahí está la profesora Wenhorra, así que vamos a hablar con ella. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Pues nada más visitar la Torre de los Cielos, esa es la Torre Fantasma en otras versiones, donde se encuentra el cementerio Pokémon, principalmente. Y arriba del todo hay una campana que alivia el dolor de los Pokémon y sus entrenadores. ¡Hola! ¿Qué tal te ha ido con Geranía? Pues ahí, ahí. Uy, veo que aún no has conseguido la manera de gimnasio, mayormente no he ido. Entonces aún tenemos tiempo para un trabajo de campo hasta que despegue el avión. ¡Ya sé! ¿Por qué no utilizas esto? ¡Huevosuerte! Ya iba a decir para qué sirve, si nos lo dicen ellos. Si le das este huevosuerte a un Pokémon, se multiplicarán los puntos de experiencia que gane tras un combate. Con Pokémon más fuertes te resultará más fácil añadir entradas a la Pokédex. ¡Ya veo! ¡El interés te quiero Andrés! ¡Me lo regalas porque te ayuda para la investigación! ¡Andale! ¡Vaya profesora! Pues eso, yo lo que voy a hacer, se lo doy ya a Sian, por ejemplo, para que lo aproveche y suba ya. ¿Vale? Más experiencia, total. Tengo guerra rápida puesto, pero tampoco es que no necesite. Tampoco me sirva mucho. Y bueno, ya que estoy, voy a cambiar a Zoroark para este primer combate, porque es contra un Musarna, el cual es muy toca huevos. Y contra antes los mate, mejor. Y triturar con Sian, le quitaba poquita vida, ¿vale? Aparte que es muy lento y empieza a hacer, se sube la defensa, te hace hipnosis, te hace psicorayos, te viola. Mentalmente. Y bueno, también decir algo especial de la Torre de los Cielos, es que como ya sabéis, como en otras ediciones, todos son Pokémon fantasma, los salvajes que salen, entonces os vendrían bien para subir vuestro Pokémon al ataque especial, ya sabéis, punto de esfuerzo, EB, cómo funciona eso, ¿no? Subiría vuestro ataque especial bastante subiendo aquí, matando muchos Pokémon, ¿vale? Entrenando. Así que, que tenga un buen Pokémon de ataque especial y lo quiera maximizar, pues que venga aquí a entrenar, ¿vale? Y bueno, comenzamos. Digo, a ver si lo puedo evitar. Siento que una energía indescriptible fluye por mi cuerpo. ¡Uff! Pues vale, vamos a ver cómo fluye. Estos medios raritos. Ahí está, el Pokémon maco. Dios, qué pesadilla de Pokémon. Es bastante durito, ¿vale? También tiene mucha vida y es por eso que costaría con Siama, así que cambio a Zoroark, ahora que puedo. Uy, yeah. Uhu. ¿Veis? Es un Pokémon muy pesado, ¿vale? Y como no me afecta Psíquico, pues no me puede hacer Psicorayo, así que no tiene nada más que tocarse los huevillos o sacárselo a un Pokémon. O subirse en la defensa. Tendría una opción. Por ejemplo. Despierta, amiguito. Uy, bueno. Nosotros esperamos con paciencia. Ahí estamos. ¡Pam! Game over. O sea, no de los cojones. Y ya está. Primero down. ¡Woohoo! Y Joltys, nivel 35. Pues ya están los dos, que les queda un nivelito nada más para evolucionar. A Joltys y que Siam, ¿vale? ¡Uh! Dos evoluciones en el mismo vídeo. Esto va a ser bestial, ¿no? Y bueno. Uh, 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 uh. Aquí ya puedo cambiar. Espero que no me mate, ¿vale? A ver. Aquí tenemos doble efectividad con Siam. La luz de mi querido Litquik ilumina la senda hacia mi victoria. Pokémon de fuego y fantasma, por lo cual podremos triturar o excavar. Voy a ir a lo rápido, porque seguramente me haga el fuego Fatur, que es más la MT que vamos a pillar allá, ¿no? Y solo me quitaría mi vida a mí mismo haciendo excavar, ¿vale? Vaya por Dios. Radio Confusión. Tampoco mola excavar por eso. Doble oportunidad de que falle. Decir que en la planta de arriba hay un... una enfermera, así que en caso de que me maten, os haría zorroar que hasta nuevo aviso. Y visto lo visto, puede ocurrir, ¿vale? Que bueno. De lujo, ¿vale? De lujo. ¡Oh, qué planchazo! He perdido. Me he quedado toda chafada. ¡Pues siento, tía! ¡Fuego Fatur! ¡Uey! 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 ¡No sirve para nada! Pero bueno. ¡Para quemar! ¡Quema así ya está! A ver, un bolsillo extra, sí. Vamos a quitarle el quemazón y a curarlo. Es lo que hay. Quiero subirlo y tengo que usarlo todo lo que pueda, ¿vale? Eh, la escuela total, ¿qué más da? ¡Pum! ¡Y listo! No, estará buscando de antes quemar. Sí, sí. Quiero usar más repelente, que no queremos usar un Pokémon Fantasma, averiguar. Pasamos dos fantasmitas. No da un buen rollo. Y este... ¡Eeeh! ¡Uff! Este creo que me lanzaba un Crefail. ¿Qué hacen dos entrenadores cuando se encuentran? Pues está claro, combatir. ¡Claro, tío! ¡Por supuesto! Y se saludan. ¡Ya! ¡Ninja! Ahí estamos, Crefail. ¡Jole! Eh, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Mi querido Siam. Vamos a acceder a temblor. ¡Metrónomo! ¿Teletransporte? Es ataque en a las guayas en estos Pokémon. Vamos a ver... Metrónomo. Te puede salir un ataque random, ¿no? Y usa teletransporte. ¡Qué guapo! Eso para subir la evasión, ¿no? Sí. ¡Ya estamos! ¡Pues mira! ¡Ya ha funcionado! Estos Pokémon están hechos para tocar los huevos. Tienen movimientos de aguante, ¿vale? Bueno, esta vez no las he sabido mucho, pero... Normalmente se usan en combates online y tal para eso, ¿no? Para aguantar, para tocar los huevos. Tengo que meterme yo en el mundillo del Pokémon online, ¿no? Me da miedo. Algún día, algún día. Quizás me animo y os invito también por ahí a animaros, ¿no? Y jugamos todos Pokémon online. Y bueno, proseguimos, proseguimos. ¿Tú mismo? ¡Ah! ¡Fuck you! He venido aquí para indagar sobre el fin del mundo, pero no lo consigo. A lo mejor, si combato con mi Pokémon, podré verlo más claro. El fin del mundo. Eso era el Poké Park, tío. En el Poké Park, sí. Se iba a estrellar ahí, ya sabemos, el cielo contra el Poké Park. Y luego, un agujero negro se iba a tragar en el Poké Park 2. ¿Qué pasaba en el Poké Park 3? Eso es como ver la peli de 2012. Triturar. A ver... Vale. Me parece muy bien. ¡Ya! ¡Toma ahí! ¡Crítico! Hemos matado al Pokémon alienígena. ¡Hijo de ti! ¡Venga, venga! ¡Que evoluciona! ¡Vamos! ¡Que evoluciona! Bueno, no sé si dará suficiente experiencia este polo morcillo, ¿verdad? ¡Premonición! ¡Premonición! ¡Hala! Y... ¡Fuck you! ¡Ya! Toma, premonice eso, cabrón. ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Yess! 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 me está evolucionando, oh yeah, ya no soy más una hormiguita de mierda, dice que tiene dos, la evolución es, vale, está la primera, la siguiente, no sé si es a cuarenta y pico, me parece cuarenta y pico, cuarenta y seis, igual, vale, uh, vibraba, vibraba, casi, he cambiado el nombre, vibraba, ahí estamos, y quiero aprender de agua lento, ¿quieres cambiar?, ¿quiero olvidar un movimiento por drago aliento?, no, me vendría bien quizá contar el genasio de dragón, pero es un ataque especial y el Pokémon es de ataque físico, así que no tiene mucho uso, vale, lo que sí, lo que sí le puedo aprender es vuelo, vale, es más, se lo voy a enseñar ya antes de que se me empiece a olvidar, por fin, veis, no necesito un Pokémon volador, este no es volador, es tipo tierra y dragón, pero tiene heritas, así que puede aprender vuelo, lo cual me viene de lujo, porque es el único Pokémon que tengo, ahora mismo, y siempre, y como veis, pues se va a quitar terra temblor, que al remedio, el precio deja de excavar, que es más fuerte, pum, y por fin es más veloz, tiene velocidad, amén, aleluya, que era lo más lento que en la tierra, eh, ¿quieres combatir conmigo?, perfecto, tengo un Pokémon muy fuerte, veamos ese Pokémon fuerte señorita, llevamos 10 minutos, bueno, creo que nos dará buen tiempo, a ver ese Pokémonazo, vale, un Pokémon de hielo, el cual le afecta a excavar, vale, entonces voy a hacerle excavar, soy más rápido, aunque soy dragón, así que puede que hielo, creo que me afectará, ¡pum!, reviéntalo ahí al mosquillos, oh, oh, fuck, fuck, golpe crítico, vale, vale, no ha pasado nada, no ha pasado nada, vale, un titular, Dios, mi fail, ¿por qué tienen hiperpociones?, los capullos estos, hostia, pues no me fío, eh, por hacerle excavar, creo que sí que le mataría de un titular, pero bueno, y oye, eh, ¿no era tierra que afectaba a hielo?, ¿qué afectaba a hielo?, ahora no caigo, joder, ¿acero?, no sé, no sé, no sé, creo que era acero, eh, igual estoy confundido, como siempre, ¡hija mía!, y hostia, aunque hay una enfermera ahí, voy a darle una lechecilla al pobre, que me ha dejado hecho mierda, el mocos, puto mocos, como el de Shin-chan, jajaja, 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 mostramos a las almas dormidas el esplandor de la vida, ah, deja las almas dormidas, que están muy tranquilas, hombre, ¿a ti te gusta que te despiertes mientras estás durmiendo?, pues no, hola, jajaja, espio, Pokémon psíquico, la evolución de Eevee, sí, no sé quién es, al Marai Mundo o algo así, ah, lo siento, no me acuerdo, no me puedo acordar de mi lítico Nyx, ¿vale?, que comentéis por el canal, eh, está empeñado de que el Eevee, el Eevee, el Eevee es muy bueno, cázalo, cázalo, pues no, no lo va a cazar, pero gracias, por supuesto, el Eevee y todas sus evoluciones están muy bien, lo puedes evolucionar con las piedras, a lo que quieran, ¡pum!, ahí estamos, pues eso, el Eevee se podía capturar en las cloacas, ¿vale?, en las cloacas de porcelana, en la salida que ibas al parquecillo ese del árbol, ahí podéis capturar Eevee, ahí donde se hace garbántula, bestial, gracias a la bola voltio, porque es muy rápido el Pokémon, y ese ataque es la polla, la verdad, quizá lo mezcle con agilidad y onda trueno, como bien comentaba alguien por ahí, yo pensaba con onda trueno, pero no pensé agilidad, subes la velocidad para todos los turnos de los combates, ¿no?, puede ser mejor que onda trueno, aunque onda trueno, lógicamente, lo paraliza al enemigo y también está bien, entonces, depende de lo largo que vaya a ser el combate, ¿no?, si solo es contra uno o dos Pokémon, mejor onda trueno, si no, agilidad, entonces, ya veremos que aún. Y aquí la enfermera, ¡hey, enfermera!, ¡cúrame mis pokémones!, ¿necesitas una enfermera? Sí, necesito una enfermera. ¡Muy bien!, si me ganas, curaré a tu equipo Pokémon, o... No quiero una enfermera para mi equipo Pokémon, lo quiero para mí. A ver, ¿un Pokémon además?, pensaba que tendría un par. ¿What?, ¿what?, ya había, no me acordaba de esto, tío. ¡Dios!, Siam, te me han dado una muerte segura. Eh, porque ese, ¿qué tal?, creo que es mucho más rápido. Pero bueno, voy a intentarlo, bueno. Uh, ha fallado, ha fallado. ¡Qué potraza! ¡Qué potraza! ¡Uh, es que los enfermeros siempre usan Pokémon de Psíquico y Fantasma, por lo cual! Nivel 36. Esto empieza a molar. Sian empieza a rulear. Y por supuesto entre Sian con Avalancha y Galvantula o Chispa, bicho. No le he cambiado el nick. Lo siento para los que hayáis comentado en el vídeo anterior, pero es que claro, estoy grabando seguido y no me acuerdo de cambiar el nick, ¿vale? Entonces lo cambiaré en el siguiente vídeo, que no lo voy a grabar, ¿vale? Muy bien, es hora de curar a tu equipo. Entonces, comentadme de nuevo. ¿Bicho o Chispa? Mi trabajo consiste en curar Pokémon. Pues vale, me alegro. Pues eso, que entre Chispa o Bicho y Sian no hay problema. También tengo a Lucario, a Ninja con Puño Hielo para los Pokémon de Volador del Ginesio. Muy fácil, no va a tener ningún problema. Pero yo sigo subiendo a Sian, ¿vale? Pokémon, muy buen Pokémon. Disculpa, joven. ¿Te importaría librar un combate contra mí? Ningún problema, señorita. Jovencita, vamos a pelear. No tengo ningún problema. Marquesa quiere un combate y lanza a Roselia. Jorik. Pues nada. Otro vuelo. Let's go. Soy más rápido. Ah, Sian rula. No hay muchos Pokémon más rápidos, la verdad. ¡Pum! ¡Toma, May! Muy eficaz, por supuesto. También en el sería eficaz contra mí, por ser... Tierra, ¿no? Aunque tengo que ver qué me pasa al ser Tierra-Dragon. Porque, claro, Dragón es muy bueno en cuanto a defensas contra ciertos tipos, ¿no? ¡Pum! Tengo que echarle un ojo a eso porque no es de todas las combinaciones, por supuesto. No soy un experto Pokémon ni nada por estilo. ¡Quiero seguir luchando! Eso dicen las armas de la torre. Ah, pues bueno. Ellas quieren seguir luchando, pero nosotros también vamos a seguir luchando. ¡Pum! ¡Pum! Y esto creo que ya es la última... La última planta, la tercera planta. Ya arriba está la cima. Y se acaba, ¿vale? La torre de los cielos. Volveremos a la ciudad. ¡Critura! ¡Ya! ¡Cómetelo ahí! ¡Al fantasmita! ¡Eh, que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Oh, maldición! Cabrón, se suicida... Y me maldice. ¡Pum! Quedo maldecido. ¡Fuck you! ¡Gottorita! Pero me da igual. Aunque esté maldecido, yo sigo. Vamos a hacerle otro... Filtura a la Gottorita. ¡Niah! ¡Toma ahí! ¡Woohoo! ¡Golpe crítico! Otra está de mi lado. De lujo. A ver, a ver, a ver qué hay aquí. ¡Garra Umbría! Bueno, buen ataque físico de tipo fantasma. Se trata de potencia, si recuerdo bien. Pero... Estoy cubierto contra Pokémon de tipo fantasma, ¿vale? Tengo a Zoroar. Y... Por ejemplo, contra el... Alto Mando, la chica... De los Pokémon fantasmas era fácil y el valido. Acepto con gusto el desafío de tu equipo Pokémon, joven. Pero si en su día necesito serle agarrar un Ría, pues ahí lo tengo, ¿vale? Hago un Pokémon. El Duque. Este sí que me... Este era el Elumbre, ¿vale? Este sí que no me ha acordado. Aquí me vendría bien el... El Ninja, ¿vale? Tipo lucha. Pero voy a intentarlo, ¿vale? Total, es el último entrenador. Vamos a darle caña con vuelos. Es el ataque más potente que tenemos. Como no tengo ninguna mejora... Solo tengo el huevo suerte. ¡Pum! No voy a poder hacer nada, ¿vale? Así que pa' que perder el tiempo. Vamos con Ninja. ¡Let's go, Ninja! ¡Hora de pelear! ¡Vaya, Chirrido! ¡Cabrón! Nos quiere violar. ¡Venga! ¡Pum! ¡Toma, Palmeo! ¡Tenía buena defensa! ¡Buena baza! ¡Cúntico! ¡Pum! Lo he dicho, pa' que perder el tiempo e intentarlo vos. Sí, ¿ah? Si podíamos con este, perfectamente. ¡Pum! ¡Guau! Nivel 37. Se pone en cabeza de mis Pokémon. Bueno. Se ha hundido en cabeza. De ser los Pokémon de menos nivel a los demás niveles. Esto cambia en un plis plas. En un par de partes. Sí, me falta Growly, el perrito. Lo tengo abandonadillo. Pues que, claro, no es efectivo ahora mismo contra... Nada. Está ahí abandonado. A ver si no me tocañita, ¿no? Bueno, por aquí había una gema fantasma, creo. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Bueno, aumenta el ataque de tipo fantasma en un 50%, puede ser. Bla, bla, bla. Otro combo bueno con... Ah, que se me ocurre. Con bola, voltio y gravántula. Yolti. Que gravántula, chispa, picho, etc. Es... Sería... ¿Cómo es... ¿Qué es ese objeto que aumenta tanto la velocidad un 50%? ¿Epañuelo elegido? Puede ser. Que te aumenta... Solo puedes usar un ataque, pero te aumenta la velocidad un 50%. Con bola, voltio sería la polla, ¿vale? Tengo que mirarlo. Creo que se conseguía en el Metro Batalla o algo, no estoy seguro. A tocar la campanilla. ¿Quieres probar a tocar la campana de la Torre de los Cielos? La oigo todos los días en mi pueblo. Todas las mañanas. No pasa nada. El sonido de la campana resuena por todo el lugar. Pues me alegro. Y ahora ya, con estas bonitas vistas... No, no quiero usar repelente. Fíjate, porque me voy a pirar. Voy a usar vuelo. Y llevamos 22 minutillos. Perfecto. Ha salido perfecta la parte. Vuelo. Podemos volar desde aquí ya... Ciudad Loza, ¿vale, people? Así que eso ha sido todo. No hay nada más que decir. En el próximo vídeo nos enfrentaremos a la líder del gimnasio de Ciudad Loza, Gerania, y sus Pokémon pajarillos. Lo cual va a ser fácil, ya veréis. Con... Si han evolucionado... Y... Galvántula, o como lo llame... No le voy a... Podría aprovechar la parte de la una es cortita y ir a ponerle el mote, pero no. Lo haré en el principio del próximo vídeo, ¿vale? Quiero seguir vuestros... Ya sabéis, quiero que participéis. Los que estáis siguiendo al día de hoy la guía. Los primeros que veis los vídeos, ¿eh? Tenéis premio. Y votad. ¡Chispa! Oh, bicho. No sé, es que chispa siempre me... Me ha molado, ¿no? Así, para el tipo eléctrico. Chispa, mola. Pues es que es un bicho, es una araña... No sé. O si creéis que a un mote es mejor, también lo podéis decir. Igual se me cruzan los cables y digo, ¡Hostia, este mote me mola, mazo, tío! Se lo pongo. Ya sabéis. ¿Tú qué? ¿Tienes algo nuevo? ¡Uh, tienes nuevo! ¡Nueve insignia! ¡Profesional del Zahori! ¡Wow! Vale, ni una más. ¡Fuck you! Pues vale. Eso es todo. Todo, people, en el próximo vídeo. Lo que digo, cambiar el mote a mi bicho o chispa. Y veremos el gimnasio y exploraremos el resto de la ciudad. ¿Vale? El aeropuerto, se me cogen unas herramientas morales, unas cositas. Y también pico afilado para aumentar los ataques de... 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 ¡Nos vemos, people! Si te ha gustado, dale me gusta, si te ha servido también, y si no, también. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!